¿Qué hablaba esta enfermera? ¿El potasio? No, es que mi mamá tiene también infección en un riñón, y ahí al mismo el riñón hace que le dé anemia. Yo hablaba de tiempo miedo. Mi mami, ella se pone una inyección para los riñones, y en vitaminas también, porque si se pone la inyección para los riñones y no solo la vitamina, no le sirve de nada. Bueno, tía, pasa adelante. Ella está chiquitina. De hecho, ella no está chiquitina, ya está muchachona, ¿ya? Ya lo va a dejar. Sí. Ya está muchachona. Está chiquita de edad, pero ya está creciendo. Como que eres grande. Sí. Usted también es grande. Algo. Sí. Yo creo que lo van a dejar nacido. Sí. Este, pues, eso de las enfermedades críticos, pues, no sé, Diana, ¿qué le puede decir a los amigos si quieren volver? Para aportar algo. Pues, este muchacho está necesitado de seguir un tratamiento con vitaminas para nivelarse. Porque yo sé que usted alentadito no se detiene, pues, ahí anda para rir. No, mi diadona aquí está alentado. Yo trabajo para ayudar aquí. Pero es peligroso también. El problema es que así como está, si se esfuerza, si se esfuerza, va a caer. Por eso, hoy casi ya no trabajan. Bajo se viene joven y esto es para mantener el cotasio. O sea que si no lo ha tomado, no sé de cuánto se lo ha tomado. Eso le está... Ya tiene bastante tiempo que no lo tomó. Dos días. Le está molestando siempre y peligroso como el 24, el 23, lo trajimos. En diciembre. Y de ahí para acá ya lo tomó dos botes y ya no... Que digamos que le gustaron para un mes, por decir así. De ahí... Sí, para eso es el tratamiento de que mantenga el cotasio y se... Y que coma sopa de gallina no le eligió. ¡Ay, es un pollo bien grande! Este... Pues como decía, Dénita, por ahí. Sí. Pues como le decía, pues si más de alguno le toca el corazón, pues lo puede hacer. Ya sabe cómo, con cualquiera de nosotros. Y también, pues ahí se encuentra la... La puencuenta de... Sí. El nombre de Manuel de Jesús. O el número del canal. Sí, ese número también. Por eso la pantalla. Si quiere seguir colaborando con esta familia, pues lo puede hacer, con cualquiera de nosotros. Como ya escucharon, pues él está bastante enfermo y necesita bastante vitamina. Y como seguir el tratamiento, también poderse chequear otra vez, porque yo creo que quizás ya no lo ha hecho otra vez. No, no, ya no ha creído. Esta otra enfermedad es bien dejado todito, los exámenes y los perros. Una pregunta, y las cabras, las ordeñas, solo en la mañana, yo quiero tomar leche de cabra. Sí, de la mañana, pero la queya ya le podemos sacar un poco. Chale, bebé. Vaya, chupito. Mira que es rica, gracias a Dios hoy, ellas los ayudan un poco también, porque venden leche en la mañana. Yo quiero conseguir esta badía, desde que quería ver a dónde, porque... Uy, chica, cabrón, viejo. ¿Va a comer mentira? Sí, usted toma leche de cabra, porque nunca andaba berriando. No, no. No, es que es una gran vitamina, sí, porque... Yo también he oído que sí me la ha afamado, es a su papá. Ah, sí, él sí. Él sí la ha afamado, ok. Dice que... Y dice que él cuando deja de tomar hasta siente que la vista se le nubla un poco, ya cuando dice que empieza. Pero como el papá de ella es bien bromista con los otros, dice que él brinca en esa potrero, dice, pero no sé. No sé quién le hace, no pasa. Es un señor que pasa en una mula. No es 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 una mula. Esa que la ordeña quiere, por ahí viene bramando. La vamos a comprar, si quiere, que compramos una tazada. ¿Cómo venden la tazada? Este, un vaso, pero... La tazada quiere probar. ¿Cuántas botellas le saca? ¿Una? Es que... Oye, a las dos cabras, de las dos cabras. ¿Y la verdad que da más? Adola. ¿Y la verdad que da más? Adola. Adola el vasito. Pero a mí me han formado la leche para... Por ejemplo, la anemia la controla. Sí. ¿Controla? ¿Qué dice usted? La diabetes también. La diabetes también. Cuando yo tomo así día a día, la leche cabra, yo dejo tomar la pastilla. ¿Siente el alivio? Sí, no mame la anemia. Es una gran ayuda porque... Es que, como les digo yo, que lo de la medicina natural tiene misterio. Porque, por ejemplo, por eso les dije que la dieta más perfecta es la de los cabros. Porque ellos comen... De todo. Oye, para la artritis también, dice. Para la artritis. Es que yo creo que su papá para eso la tomaba. Sí. Porque le dolía una rodilla, parece. Sí. Sí. Y nomás dice que antes, cuando estaba más chiquita, es que son sonantes, es que andaba un niñito, es que jalaba todas las cabritas, dice. Y cuando ustedes ya querían, ahí se sentaba el lichite y empezaba... Por aquí está un señor que anda en un carro rojo. Ah, sí. Unas varias cabras. Ah, sí. Unas varias cabras. Hoy, bastante gente porque... Y las cabras son caras. Andan entre 100 dólares, creo yo, o más. Las fallidas 150. Ajá. 150 valen las más buenas. A mí me dijeron que me vendían una, pero pequeña en 25 dólares. Creo que estaba bien. Pero ya estaba más grande que pequeña. O sea, ya cabra. Lo único del problema es que como hay veces no se carga. Salen manchorras y allí no les salía nada. Usted comprarla porque no... Ah, o sea, que ahí vamos al reventón, digamos. Pero en cambio ya sí sabe que da buena leche. Ajá. Vale la pena a los... Sí. Ya está solo de orteñarla. Ajá. Así es. Tiene el misterio también la compras, José. Así es. Este... Va a comprar, señor. No, yo sí que la compraron, pero el problema es que ahí no estamos. No podemos tenerla. Pero fíjate que yo no tomé leche de cabra, José. Cuando tomé esa leche, no comí ni desayuno ni almuerzo también. ¿Me entiendes? Sí, vitamina. Sí, sustento. ¿Me sentías? Así como ando yo ahorita una taza de leche temblor, me voy a agarrar. Ajá. Ah, por eso queremos ver. Yo no voy a orteñar. Ajá. 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 Este Paquito aquí no tenía cabros, pero tenía uno que lo seguía uno. Ajá. 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 Es que esa muchacha le daba doctrina a nosotros. Jajaj. Ajá. 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 Sara, la Sara me daba a mí, a Miguelito le daba a otro, no sé si era en la Nuri, pero estábamos pequeños, estábamos pequeños nosotros, este bien, ya estaba a prueba de brazos quizás, pues sí, entonces él es el último de los varones, no, a otro, a otro, pues sí, entonces dije Juan Carlos, vamos a ir a traerla, vamos a traerla, ¿para dónde está? allá en la casa, pero está hasta allá abajo, no, pero él dijo que no puede caminar mucho, este, pero eso le ayuda, si, como eso es para los riñones también, si son peor, las niñas no lo dejan solos, ay Dios, a niños chiquitos no les queda, sí, sí, lo he visto, yo es que siempre los encuentro, ayer los encontré que iban para allá temprano, por ahí iban, y yo les iba a decir que íbamos a venir un día de esto, ah, para la clínica, pero como este, yo venía en la moto y en la mera vuelta no me podía detener, no, 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 que yo lo vi, como yo mes a mes voy a traer la pastilla del azúcar, el azúcar, y está bien joven y tiene el azúcar, imagínese, sí, sí, y no le han dicho de qué proviene eso, bien, yo desde la muerte mi mamá me aprobé eso, yo no era diabética, cuando tuve mi dosis, yo no traje los aviones normales, no tenía ninguna enfermedad, pero ya de ahí, del cabal, mi mamá cumplió dos años, entró a los tres, y con esta enfermedad, ¿ya cuánto tiene fallecido? Sí, ¿cómo? ¿cuánto tiempo tenía? ¿ya para tres años? porque ya cumplió dos años, entró a los tres, y ya de nuevo. Es que eso es difícil, no se supera, pero, pues, este, igual a Juan Carlos, su esposo, él le murió un hermano, creo que de la misma enfermedad. Este pobrecito sufrido, porque se le murió primeramente Eduardo, y ahí le murió la mamá, de allí Salvador, y seguidos, la mamá con Salvador, como al año. Sí, pero ese Salvador estaba jovencito. De los riñones también. O sea, por eso le digo que es la misma enfermedad. ¿Será hereditario eso o qué? Hay quienes dicen que sí, pero la verdad, pues, ajá a ver. Porque mi papá, se murió el sistema de serenal, y mi mamá, hoy está, eh, también problemas en el riñón. Entonces, puede ser que sí se ha... Yo ando un dolor en la espalda aquí, ve, no sé si está en la espalda, la rabadilla, pero que aquí en mí el lomo me duele. El doctor lo que le ha dicho, que os da los riñones ahí. Entonces yo... Pero el riñón también da dolor, porque mi papá... Pero yo ando un dolor así mínimo, mínimo, pero no sé. Yo estoy... También puede hacer infección, que tenga. Y no se comienza, es que eso comienza con infección. Infección, y si uno no está contra la infección. Con infección, y después, según que me vaya grabando la infección, así va... va grabando la enfermedad. Sí. ¡Ay, qué chulo! Y yo andé torte allá. ¡Ya nada! ¡Ya nada! ¡Ya nada! Está contenta, la Diana, que van a probar lechita cabra. ¡Ay! ¡Qué chulo! ¡Qué chulo! ¡Mierda! Bueno, pues entonces, aquí con la amiga Nuris, y los muchachos, los vamos a ver en el próximo, estamos esperando a la cabra. ¡Cabra! 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 ¡Cabra!